amigos miren aquí ya estamos terminando de instalar este esta pieza que nos falta pintar aplicar la esmalte ahorita nos disponemos a colocar este otro pedazo es de escuadra ya tenemos preparado nada más que la mala suerte una el clima ya no tarde en soltarse el agua y 2 se nos que muele esmeril o no sé qué pasó después de funcionar como vemos aquí ya todo está completamente sellado lo único que nos hace falta es que llegue el esmeril y listo ya empezar a aplicar la pintura y abajo y ya termina y colocar el otro ya pero mientras este ya lo tenemos terminado guerrería castañeda a sus servicios desde san juan y guatipec al 55 24 71 79 24 a sus órdenes en san juan y guatipec y y y y y